¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Joanástica el aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la actualidad de Naughty Dog. Este es de la actualidad de Naughty Dog. Han sido unas últimas horas muy movidas. Hay mucha información de todo lo que tiene que ver con Naughty Dog. Y este es el primero de una serie de vídeos, de dos o tres, que vamos a ver próximamente en el canal. ¡Atención! Porque Neil Druckmann ha hablado. Para empezar el año con fuerza, Neil Druckmann ha hablado. Para empezar el año del aniversario décimo, de la década, de la propiedad intelectual de The Last of Us, Neil Druckmann ha hablado. Y cuando Neil Druckmann habla, sube el precio del pan. Le pique a quien le pique. Ha hablado del multijugador estandalón, ha hablado de la serie, ha hablado de la propiedad intelectual, y vamos a repasar lo que se ha dicho para ser conscientes de lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis las redes sociales disponibles. Perfil de Twitter, arroba Zonastic, canal de YouTube, donde estáis, darle like al vídeo si os gusta, compartirlo, suscribiros, y si os suscribéis, activar la campanita bien rellenita para que os lleguen las notificaciones, y la plataforma morada que ya se ha ido de... ya sabéis dónde hacemos directos y dónde grabamos estos vídeos en falso directo. Bueno, en directo lo estamos grabando, pero en falso directo lo veis aquí porque ya sabéis las cosas que hacemos. Si os gusta el contenido y queréis ir un pasito más allá, tenéis las membresías disponibles para dejar ahí vuestra aportación económica, la que queráis, en el canal para apoyar el contenido que hacemos sobre The Last of Us y sobre Naughty Dog en general. Vamos allá, no tenemos tiempo que perder. Naughty Dog, a las 4 de esta tarde, publicaba lo siguiente. Publicaba esto. Y esto no nos ha dejado indiferentes. Antes de un año histórico para The Last of Us, reflexionamos sobre lo lejos que ha llegado la serie, la propiedad intelectual, sobre la IP, no se refiere a la serie de The Last of Us, sino lo lejos que ha llegado la marca The Last of Us. Si os fijáis, son capturas del primer videojuego. Entramos en el artículo y nos encontramos con un tema, un texto, redactado por el mismo, aparentemente, Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog. Reflexionando sobre el gran año que se nos viene de The Last of Us. Vamos a ponerlo en español, para que sea más fácil de leer para mí y para todos. Reflexionando sobre un gran año por venir para The Last of Us. Antes de un año histórico para The Last of Us, Neil Druckmann de Naughty Dog habla sobre el décimo aniversario de la franquicia. Yo quiero pensar que este artículo no lo ha escrito Neil Druckmann, porque si no estaría hablando del mismo en tercera persona y bueno, el ego sería ya a nivel Kojima. A nivel Kojima. Fans de The Last of Us, muy feliz año nuevo a todos nuestros jugadores. Aquí en Naughty Dog no podemos estar más emocionados de dar el salto al 2023, ya que marca un hito importante para la franquicia de The Last of Us. Se cumplen 10 años, el próximo 14 de junio The Last of Us cumple 10 años, y aunque parezca que esa década pasó volando, hemos asesorado cada momento de su apoyo y su amor por esta serie desde el debut. Esta serie es la propiedad intelectual, esta IP. Bla, 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 palabras de agradecimiento, todo lo que queráis. Primer dato relevante que se confirma, que se publica al respecto de The Last of Us. Está aquí. Estamos muy orgullosos de compartir que la franquicia de The Last of Us ha vendido más de 37 millones de copias en todo el mundo hasta diciembre del 2022. Esto significa que entre The Last of Us, el juego de 2013, The Last of Us remasterizado, el juego de 2014, Left Behind, The Last of Us parte 2 y The Last of Us parte 1, 2020 y 2022, respectivamente, se han vendido 37 millones de copias en dos plataformas, PlayStation 4 y PlayStation 5. Dato relevante. Dato relevante para ser un juego exclusivo de una plataforma. Dentro de poco lo dejará de ser porque sale en la PC. Pero es relevante. Ahora es cuando os dicen 37 millones de copias, son pocas ya, pero si lo vende esto, un Resident Evil que está en un montón de plataformas, eso es un éxito. Cuidado con las varas de medir, que se nos ven los colores y se nos ven los fanatismos radicales malos. Fanatismos radicales malos, caca. Ser seguidor, ser fan de un producto, está bien. Fanatismo es diferente que ser fan. Fanatismo, caca. Ser fan sin meterse con nadie y disfrutando de lo que te gusta, bien. Fanatismo radical de guau, 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 caca. Mi opinión. Y continúa llegando nuevos jugadores y tal, tal, tal. Saber que Joel y tal, 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 muy bonito, bla, bla, bla. Cuando digo tal, 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 bla, 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 es que son palabras pues relleno, es paja. Hay que separar el grano de la paja y aquí vamos directamente al grano. Aquí hacen recordatorio de que se vendrá la versión de PC de The Last of Us parte 1 para el 3 de marzo. The Last of Us ya va a dejar de ser exclusivo de las plataformas PlayStation. Llegará a ordenadores de sobremesa. Y empiezan a hablar de Neil Druckmann, seguramente, teóricamente. Esperamos el décimo aniversario de The Last of Us en junio. Y estamos muy emocionados de compartir más con ustedes sobre el futuro de la franquicia. Tendremos algunas sorpresas divertidas para ti en el camino, en el camino del 2023. Sorpresas divertidas. Gente, no os esperéis parte 3. Gente, no os esperéis anuncios que hagan temblar el estudio. No os esperéis nueva IP. No os esperéis grandes historias, ¿no? Algunas sorpresas divertidas. Yo qué sé. Joel y Ellie en Fortnite. Un skin de Pedro Pascal y Bella Ramsey en parte 1. La posible versión nativa de The Last of Us parte 2 para PlayStation 5. Cosas divertidas. Un chiquitito, una cosa. Es la interpretación que hago yo. Si os queréis pensar que después de esto van a anunciar la nueva IP de Nautic Dog, que es la mujer que mata dragones en la época medieval. El juego de ciencia ficción futurística. Y lo que queráis. Pajote mental y lo que queráis. Pero os vais a llevar una hostia. Porque os lo están diciendo. Os vais a llevar una hostia vosotros mismos de la decepción. No de que vaya a venir yo con... Sino que os vais a llevar una hostia de... Os están diciendo que habrá pequeñas sorpresas. Habrá algunas sorpresas en el camino del 2023. Y atención. Pero a finales de año comenzaremos a ofrecerte algunos detalles de nuestro ambicioso juego multijugador de The Last of Us. Es decir, Neil Druckmann en el Summer Game Fest del 2022 nos dijo. Durante el 2023 os ofreceremos información del multijugador stand-alone. Ya son más concretos. Dicen que a finales del 2023 nos van a dar información. Esto es positivo porque sabemos que a finales de año tendremos más chicha. Es negativo porque esto nos confirma de forma indirecta que el multijugador stand-alone se viene para 2024. Que no va a haber información de The Last of Us. El multijugador stand-alone no va a haber información en este 2023. Sino que tendremos que esperar más allá. No te van a sacar las primeras informaciones del multijugador stand-alone nacionales del 2023. Y el juego te va a salir el 31 de diciembre del 2023. No tiene sentido. Lo lógico es pensar que se va a 2024. Por desgracia. Con un equipo dirigido por Vinita Gargol, Joe Petitnati y Anthony Newman. El proyecto se perfila como una experiencia nueva y fresca para el estudio. Pero arraigada en la pasión del Naughty Dog para ofrecer historias, personajes y jugabilidad increíbles. El año pasado compartimos contigo la primera vez, por primera vez, el arte conceptual del proyecto. Compartieron esta imagen. Compartieron esta primera imagen. Ahora comparten otra. Y esperamos que esta nueva pieza de arte conceptual a continuación te ensuciarme más aún por lo que está trabajando nuestro equipo. Y el artwork es este. Este es el segundo boceto, el segundo concepto de arte del multijugador stand-alone de The Last of Us. Tuvimos uno en junio del año pasado. Tenemos uno en enero de este 2023. Este concepto de arte, este artwork, será analizado al pormenor en otro vídeo aparte. Ahora os lo enseño, lo veis. En otro vídeo haremos un análisis de los de Joan. Un análisis de los de Joan Asti. De los de... Cogemos el Google Earth, nos vamos aquí, comparamos, vemos y hacemos especulaciones, pero con razones. Ya sabéis, los que habéis visto en directo en la plataforma morada, a lo que me refiero. Especulaciones, pero con razones. Y al final, si lo haces así, el tiempo te acaba dando o toda o parte de la razón. Sigue el texto y, por supuesto, la adaptación televisiva de The Last of Us se estrenará en HBO y HBO Max solo en unos días, el 15 de enero, sabiendo que la serie de televisión será un momento emocionante para los fanáticos nuevos como para los antiguos, y, por supuesto, para todos nosotros aquí en Naughty Dog, pensamos que este era un excelente momento para reflexionar sobre el increíble trabajo que han realizado nuestros desarrolladores en Naughty Dog. Durante el transcurso del programa, de la temporada de The Last of Us, tendremos una mirada interna a Aran Contenido sobre el The Last of Us original, el parte 1, su adaptación a la televisión con entrevistas exclusivas y miradas y imágenes y cositas del Behind the Sins, del Entre Bambalinas, para ofrecer una apreciación más profunda del trabajo que se realizó con los personajes, los lugares y los momentos favoritos. Es decir, durante la emisión de la serie de The Last of Us en HBO, Naughty Dog va a crear contenido hablando de la creación del The Last of Us de 2013, del The Last of Us parte 1 en 2022, con entrevistas y declaraciones de los protagonistas de los videojuegos, de la serie, y con material de cómo se hizo los videojuegos y, a lo mejor, también de cómo se ha hecho el videojuego, de cómo se ha hecho la serie. Naughty Dog va a aprovechar que hay un crack en llamado The Last of Us en HBO para seguir alimentando el hambre de la propiedad intelectual. Va a seguir dando de comer a los pececitos. Y nosotros somos los pececitos. Y el público nuevo son los pececitos. No está mal pensada esa jugada. No está mal pensada esa jugada. Hay que aprovechar la ola para hacer más fuerte, más grande, más sólida esta propiedad intelectual que ya ha vendido más de 37 millones de copias en los casi 10 años que lleva a la venta. Ya, para acabar, rematamos el texto. Han sido 10 años increíbles. Conocer el viaje de nuestros personajes ha significado tanto para muchos de ustedes que como con nuestro equipo. Gracias por el apoyo. Esperamos que sigas siguiéndonos por este camino. Pero no olvides nunca empacar un ladrillo o una botella. Hasta la próxima. Endure and survive. Resiste y sobrevive. Nil. Boceto nuevo del multijugador estándarón. Información a finales del 2023. Por lo tanto, el juego se nos viene como mínimo a 2024. Contenido durante la emisión de la serie. Y un año especial. Con sorpresas divertidas. Algunas sorpresas divertidas. Haceos los pajotes mentales que queráis. Yo os he transmitido lo que yo he interpretado. Mi punto de vista. ¿Estáis muy en la onda de este? ¿Os sumáis al carro de parte 3? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees? Gente, os veo en el cajetín de comentarios. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis las redes sociales disponibles para que podáis decir la vuestra perfil de Twitter, canal de YouTube. Si os gusta el vídeo, darle like, compartirlo y activar la campanita. Plataforma Morada, donde hacemos este tipo de contenido en directo, sin edición. Tal y como lo estáis viendo, se está grabando y se está emitiendo. Si os gusta el contenido que hago mucho, 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 mucho y queréis ir un pasito más allá, tenéis las membresías disponibles. Unas membresías que ya están utilizando algunos miembros de la comunidad. Como siempre destacamos, aquellos que son más locos, aquellos que son más generosos, aquellos que tienen la aportación económica más importante. Los miembros de la categoría locos los llamamos. Pocito, Dardo Campo, David Agustín, el litio Jerkins y el bueno de Alfredo Álvarez. También están los premium aquí abajo. De Aritza, Melisa, Lorenzo Ceballos, María Jesús, Jessica García, Jauda Ordono y Kado Robotics, que junto con todos los demás somos un total de 85. 85 miembros en la comunidad de YouTube. 14.600 suscriptores, agradecido a todos ellos. Muchos más bajo el paraguas de la comunidad de fans de Delastofast. Delastofast.es. Delastofast.es, la comunidad de fans de Delastofast en español. Tenéis web, tenéis el canal de YouTube, tenéis redes sociales, tenéis mucha información sobre esta propiedad intelectual. Si os vuelve locos, Delastofast.es es vuestra casa, igual que esta. Gente, lo dejamos aquí. Se me cuidan. Vamos a seguir haciendo vídeos. Que la jornada de hoy, miércoles 4 de enero, joder, qué fructífera ha sido. Papá. Dici. Joder, lo decís. Junto a estadounidense. No, 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 no.